¡Hola sabrosuritas de Lory Flame! Bienvenidas una vez más a este canal donde lo único más importante que yo tengo para darles es la buena vibra y el conocimiento para que ustedes lleguen lejos y logren todas sus metas en donde quiera que ustedes estén y las metas que se hayan propuesto. Este video no es más ni menos que como una guía que espero te ayude para que tú este 2020 empieces con el pie derecho y para que realmente hagas que tu negocio en Lory Flame funcione. Entonces son solamente 10 recomendaciones, 5 que te van a servir en cualquier ámbito de tu vida y pues para lo que lo apliques y las otras 5 que son exclusivamente para Lory Flame. Así que quédate al final de este video y comenzamos. Bueno sabrosurita este es el primer video más importante del año, más bien el primero, ya había subido uno. Este es como el primer video en el que vamos a hablar de nuestra red y de nuestro negocio. Este año la verdad uno de mis propósitos es hacer crecer tu red, es hacer crecer tu negocio para que a la vez pues crezca el mío sabrosurita. Porque tú sabes que si compartes, pues en automático la vida te da y tú creces así nada más de respuesta del universo y gratis. Entonces bueno, la primera recomendación que te voy a dar para este 2020 es que te hagas de hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos para que tú me entiendas, si es que no sabes que es un hábito, es algo que haces recurrentemente y que además ya lo haces a veces hasta por inercia o por simple educación. Entonces vamos a poner un ejemplo como lavarte los dientes todas las noches antes de dormir. Yo por ejemplo, a mí nadie me tiene que decir, lávate los dientes, ve a lavarte los dientes Pati, porque si no se te van a picar en la noche. No, o sea, de plano yo ya no puedo dormir sin lavarme los dientes. ¿Por qué? Porque es un hábito que me cree desde muy pequeña. Entonces el mismo hábito se lo he pasado a mi hijo y pues no podemos dormir sin que te laves los dientes. Entonces así funcionan los hábitos. Son hábitos que haces con disciplina, que cuando tú ya los tienes bien arraigados, los haces sin que nadie te diga que los tengas que hacer. Incluso tú mismo lo haces por inercia y además son hábitos siempre positivos que te van a ayudar. Entonces yo te voy a recomendar que hagas una lista de hábitos que puede ser, por ejemplo, leer un libro. Yo sé que a lo mejor no te gusta leer, pero leer créeme que te va a ayudar muchísimo para que tú puedas nutrir tu cerebro. Se los he dicho en muchos videos sabrosuritas, hay que nutrir tres partes de nuestra persona, que es el espíritu, nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo con ejercicio, nuestro espíritu con cosas espirituales y nuestro cerebro con cosas intelectuales, como leer un libro, como tener más información y meter la información positiva. Entonces, ¿qué sería un buen hábito? Leerte, si no te gusta leer, a lo mejor leerte solamente dos páginas al día, tres páginas al día, lo que tú puedas leer, pero que sea de un buen libro, que sea de algo que te nutra, que sea de algo que te interesa para que realmente te funcione. Entonces ese sería un buen hábito. Otro de los hábitos sería que te levantes y tiendas tu cama todas las mañanas, que sea lo primerito que hagas. En mi caso también es un hábito que tengo desde hace muchos años. Me encanta porque me hace sentir como que ya todo está limpio y como que voy programando mi cerebro y mi rutina a que todo va a estar limpio muy pronto. Entonces te va a ayudar muchísimo tender tu cama. Otro de los hábitos también en la noche es limpiarte tu cara para que no quede toda llena de maquillaje, llena de las partículas que se pegaron a lo largo del día. Es un buen hábito también. Otro de los hábitos podría ser que todas las noches cuando te desvistas, dobles tu ropa, la que no va la ropa sucia, y la otra la ropa sucia. No dejes nada tirado. Otro de los hábitos es que cuando te bañes, la toalla la extiendas. ¿Sí me explico? Entonces hay muchos hábitos que tú puedes hacer. Haz una lista de ellos para que este 2020 empieces con buenos hábitos y eso te va a ayudar muchísimo a que tu cerebro empiece a funcionar de una manera más organizada y más disciplina. La segunda recomendación que te voy a dar para este 2020, Sabrosurita, es que te hagas metas cortas. Realmente ha sido muy difícil para mí ver los últimos dos años que me he hecho como 15 metas para cada año y he cumplido dos o tres. Entonces yo creo que a lo mejor te ha pasado lo mismo, pero no te castigues, no te reclames, no te guardes rencor por este tema. La verdad es que a veces nosotros somos muy soñadores y queremos todo y queremos todo muy rápido. Entonces lo que hacemos es hacer metas largas y metas muy difíciles. Entonces yo te recomiendo que este 2020, si ya escribiste tus metas, bórralas y vamos a poner otras metas que sean mucho más cortas. Yo te diría que una de mis metas es ser diamante, pero no este año porque realmente sé que pues no es tan fácil como podríamos pensar. Realmente es trabajo y es disciplina y es constancia. Entonces por una u otra razón a veces no tenemos el tiempo adecuado para lograr nuestras metas. Entonces yo te diría que a lo mejor en lugar de ser oro, simplemente te pongas la meta de ser 21%. Esa sí se puede y créeme que lo puedes lograr en cinco meses, cuatro meses, ocho meses como yo o en un año tal vez. Entonces ponte metas cortas, metas alcanzables que tú puedas lograr. Si son metas económicas, cuantifícalas. Ejemplo, si tú quieres juntar 30 mil pesos de aquí al año que viene, escribe cuánto vas a juntar por mes, cómo es que lo vas a juntar, qué procedimiento vas a hacer para generar ese dinero y así créeme que lo vas a lograr. Porque si nada más escribes juntar 35 mil pesos para el 2021, pues créeme que no funcionará y cuando llegue el 2021 no vas a tener ese dinero en tus manos, no vas a tener nada de ahorro porque para eso se necesita estrategia y la estrategia la debes de anotar. Otro consejo que va unido a las metas y a los propósitos de este 2020 es la planificación y la cuantificación. Lo que te estaba comentando. Tienes que planificar tu vida, sabrosurita. No puedes ir por la vida a ver qué te para el destino. La verdad es que yo muchos años creí que pues sí existía el destino y tal vez sí existe, todavía estoy confundida en eso. Pero lo que sí puedo decirte es que tú lo puedes cambiar. Si tu destino es ser una persona pobre y mediocre toda la vida, créeme que tú puedes cambiar eso. No tienes por qué ser la persona sufrida, deprimida y pobretona que has venido siendo. Tú puedes cambiar tu futuro y tú puedes cambiar tu presente. Solo es cosa de que tú quieras. Y el destino entonces, si es que existe, pues en automático lo cambias. Entonces yo te voy a recomendar que planifiques tu vida. ¿Cómo te quieres ver terminando este año? ¿Qué es lo que tú quieres ver en ti, en tu persona? ¿Quieres ver tu clóset con nueva ropa? ¿Quieres ver tu casa con nuevas cosas? ¿Quieres ver un comedor que no tienes? ¿Una sala que no tienes? ¿Quieres ver una remodelación en tu casa que no has podido tener en 5 o 10 años? De verdad, si eso es lo que tú quieres, visualízalo. Escríbelo y dime cómo lo vas a lograr. Obviamente sentada ahí, sabrosurita, o sentado ahí en tu casa, o trabajando en el mismo empleo donde estás desde hace muchos años, no lo vas a lograr. Necesitas abrir tu mente y abrir la oportunidad que te da, por ejemplo, los negocios de multinivel, que son estos, el negocio de redes de mercadeo, que son estos como Oriflame. Entonces, créeme que este tipo de negocios lo puedes compaginar mucho con tu trabajo, en donde estés, y puedes lograr esas metas que has tenido rezagadas desde hace mucho, y pues necesitas cuantificarla. ¿Qué es cuantificarla? Necesitas escribir, hacer un desglose de cuánto vas a ahorrar para cierta, o para tal propósito o tal meta. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué poner fecha? En cuestión de día, o por semana, o por mes. Pero si tú no haces esto que te estoy diciendo, entonces simplemente se van a quedar en el aire, en el limbo, y entonces si no cuantificas y no planificas todo lo que quieres lograr en este 2020 y no lo escribes, no va a funcionar. El cuarto consejo que te voy a dar, Sabrosuita, es que hagas cosas diferentes. Haz cosas diferentes, Sabrosuita. Si has visto que todo lo que has estado haciendo no ha funcionado, entonces no me vengas a decir, no puedes hacer cosas diferentes porque te da miedo, o porque no sabes qué hacer, o porque no tienes las ideas. Porque muchos de mis videos, o muchos de otros videos de otras líderes, o de otras personas, te pueden ayudar a lograr tus metas, a hacer cosas diferentes y a poder llegar al nivel que tú quieres llegar en esta empresa o en la que estés. ¿Cómo podrías hacer cosas diferentes? Pues así, viendo videos y realmente siguiendo a esas líderes que han llegado muy lejos. En muchos videos te he recomendado varias líderes muy buenas, pero métete a YouTube, haz un clavado, pregúntale a tus líderes que están en Oriflame o en la empresa en la que trabajas y pregúntales a quién puedes seguir, qué testimonios te pueden servir, qué testimonios de qué personas podrían hacer que tú hagas cosas diferentes. Pero de verdad, haz cosas diferentes para todo, para tu negocio, para tu casa, para tus hijos, para que todo funcione. Si te la pasas regañando a tus hijos porque su conducta no es buena, entonces ya viste que no funciona, ya viste que tus hijos siguen portándose mal. Entonces, cambia de hábito, cambia de... Haz cosas diferentes para que ellos también cambien su conducta. Si ves que tu esposo ya no es detallista, ya no es cariñoso y la forma en que le has reclamado eso no ha funcionado, entonces busca cosas diferentes para que puedas regresar a tener un matrimonio amoroso, un matrimonio lindo y un esposo más dedicado y amoroso. Entonces, hacer cosas diferentes, créeme que este 2020 te va a cambiar la vida. Empezamos con los consejos para crecer tu red. Si tú ya eres líder de Oriflame, te van a interesar estos pasos. Si no lo eres, todos modos, sigue viendo el video para que cuando ya lo llegues a hacer, entonces pongas manos a la obra. Lo primero que tienes que hacer ahorita, en enero, ya cuanto antes, ahorita después de ver este video, es revisar tu red. Si tú tienes 20 personas, 10 personas o 100 personas, las que tengas, tienes que volver a hacer contacto con ellas. ¿Para qué? Para desearles un buen año, para decirles que vienen muchas cosas padrísimas en Oriflame, para ver si quieres rescatar que ellas vuelvan a trabajar, para ver si ellas quieren hacer el negocio. Platícales cómo es que ganamos dinero, platícales de qué se trata, pero tienes que hacer contacto con toda tu red, con toda. Incluso con las que ya no quieren saber nada de Oriflame, de todos modos, salúdalas y de todos modos, escríbeles, porque no sabes cuándo van a volver a voltear sus ojos a este negocio, ¿ok? Y te va a funcionar súper bien. El séptimo, revisa tu reporte de deuda. Yo sé que a lo mejor no sabes revisar tu reporte de crédito ni tu reporte de deuda, pero voy a hacer unos videos después para ayudarte y aprendas en esto. Pero si no sabes, por favor, busca a tu líder inmediata y pregúntale cómo se hace. Y si no sabe ella, vete uno más arriba. Y si no sabe, busca a alguien que realmente te pueda ayudar, porque necesitas revisar el reporte de deuda que te da el sistema de Oriflame, lo sacas y entonces empiezas a escribirle a cada una de ellas. Oye, fulanita, tú tienes dos años que no has pagado, solamente debes mil setecientos. Si tú dieras tanto en una semana, yo hubieras terminado de pagar hasta en un año. O sea, es incongruente que después de tantos años no pagues tu deuda. Mándales el video que les hice hace poco que dice cómo pagar tu deuda con Oriflame. Mándaselos a su whats, atácalas para que paguen, porque no es justo que Oriflame confíe en ellas y que de buenas a primeras, porque tuvieron un problema, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida y no por eso tenemos que dejar de pagar. Entonces, así sea de cien pesos a la semana, en diecisiete semanas pueden pagar. Entonces, me parece increíble que hasta la fecha haya personas que deben después de dos años, año y medio y les valga gorro. Esa es una falta de respeto y además solo se afectan a ellas, porque ellas mandan al universo la señal de que no pagan y de que no quieren abundancia y que quieren seguir pobres y miserables en su vida. Entonces, escríbeles y diles eso, mándales mi video y empieza a cobrar sabrosurita, porque no es justo que en tu red haya gente que deba. El octavo consejo que te voy a dar sabrosurita es que cheques los créditos que salieron rechazados. Obviamente también a lo mejor no sabes cómo checar el reporte de crédito que tienes ahí en tu página Oriflame. Espero poderte hacer el video pronto, pero si no, pues recárgate en tu líder, pregunta, porque hay muchos créditos que se han rechazado y los dejan por ahí. Que les rechazan por su comprobante de domicilio, que les rechazan porque no contestó el aval. Entonces, tienes que checar créditos que incluso ya fueron del año pasado, pero a lo mejor ellas quieren volver a intentarlo y quieren volver a ser parte de Oriflame. Y ahí tienes una cartera muy, muy buena que está ahí como en el limbo y podrías recuperarla y te puede servir súper bien para este año crecer tu red. El noveno consejo que te voy a dar sabrosurita es que hagas cosas diferentes para que puedas prospectar. O sea, tienes que planear nuevas ideas y nuevas estrategias para prospectar. Si tú estás en este negocio de multinivel, en este negocio de Oriflame, es porque te gusta invitar a la gente y es porque decidiste que le vas a entrar con todo. Pero si a ti lo que no te gusta es prospectar, olvídalo. No eres la persona indicada para este negocio. Aquí lo único que nos hace ganar dinero es invitar, invitar, invitar a lo que le llamamos reclutar. Che, tú puedes invitar en todas partes. Si tú me dices, es que no tengo a nadie que invitar. Es que ya le dije a todos mis contactos y nadie quiere. O sea, no tienen que ser solamente tus contactos. Siempre les he dicho que la gente de tu familia son los que menos van a querer. Las amigas son los que menos van a querer. Busca gente desconocida. Y hay millones de personas en el estado, en el estado donde vives. Entonces ve a lugares públicos como parques, como escuelas, como negocios, camina. Trata de que en una mañana que no tienes muchas cosas que hacer, trata y recluta. Ve a la calle y recluta. Invita a Oriflame. Porque si tú no haces eso, créeme que no vas a crecer aquí en Oriflame. Solamente crecemos invitando. Y después, ya que invitaste, tienes que compartir el negocio con ellas y explicarles que ellas tienen que hacer lo mismo. Entonces yo te recomiendo que busques nuevas estrategias para reclutar. Que este 2020 anotes una lista de todos los planes que tienes en tu mente para buscar nuevas socias o nuevos socios. Y trata de que esos socios no sean nada más para vender, sino que quieran o tengan el interés de ganar mucho dinero este 2020 y hagan lo mismo que tú y sigan tus pasos y se vuelvan líderes aquí en Oriflame. Ese es un excelente consejo que te doy. Y créeme que ese va a ser el mejor de todos. Porque gracias a ese vas a crecer como la espuma. Ahora, el décimo consejo que te voy a dar para este 2020 tiene que ver con el anterior. Crea tus metas de prospección. Pero tienen que ser cuantificables. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo la meta de que en el catálogo número 3 voy a reclutar a 10 personas, tienes que escribir en qué momento las vas a salir a buscar, cuántas horas le vas a dedicar al día, y si en un catálogo que dura 3 semanas, cuántas vas a buscar por semana, o cuál es tu meta por semana, incluso por día. O sea, cuántas personas quiero contactar por día para que de ahí salgan mínimo las 10 personas que necesito, o las 8, o las que te has propuesto. Pero tienes que cuantificar tus metas y escribirlo. Desarrolla un plan. Si tu meta es por catálogo, desarrolla tu plan por semana. Si tu meta es por todo el año, di, yo voy a reclutar en total todo este 2020, 400 personas. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuántas voy a poner? ¿Cuántas voy a reclutar en un mes? ¿Cuántas voy a reclutar en el otro? ¿Cómo le voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Etcétera. Entonces, este consejo va de la mano con el otro. Planeas a dónde vas a ir, dónde vas a reclutar, cómo vas a reclutar, y ponte metas. ¿Cuántos números? ¿Cuántas personas necesitas para llegar al 21%? ¿75? ¿Las vas a conseguir tú sola? ¿O tú solo? ¿O vas a conseguir solamente 30? Y vas a hacer que ellos se dupliquen. Ponte metas. Nada es difícil y nada es imposible. Solamente que hay que tener mucha, mucha disciplina este año. Sería el consejo número 11, ¿verdad? Pero dije que nada más iba a haber 10. Pero la disciplina que nos pongamos este 2020 va a definir los logros que tengamos al terminar el año. Yo te recomiendo de verdad que vayas con todo. Que si estás viendo este video es porque seguramente eres líder, porque seguramente quieres ser líder o vas a comenzar a ser líder. Entonces, no eches a la borda todos estos consejos que te estoy dando, ¿sabes, Zurita? Yo creo que si a mí me han funcionado, a ti también te van a funcionar. Y no creas, también yo tengo que proponerme mis propias metas, cuantificarlas, planificarlas, y sobre todo tener mucha disciplina para lograr todos mis propósitos de este 2020. Espero de verdad que les haya gustado mucho este video. Si tienes lidercitas en tu red, pásales este video, que lo vean y que te den sus metas, que te las escriban, para que tú realmente tengas un control de tu red y vayas promoviendo que haya como una comunicación mejor en tu red. Gracias a Brasurita por ver este video. Te deseo lo mejor este 2020. Vamos con todo. Vamos a empezar este año con toda la actitud y compartiendo para que nos vaya súper bien a todas. ¡Feliz 2020, Sabrosuritas! Y vamos a empezar con todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!